Edwin Luna presenta oficialmente a su novia Kimberly, por la que se separó y se divorció de Alma Cero, chécala aquí. Difunda en video de fuerte pelea entre la esposa y la amante del futbolista Maza Rodríguez, ¡ouch! Y nadie las paraba, ni las paraban ni las separaban. Carmen Salinas habla sobre el secuestro virtual que le hicieron a Rafael Inclán. Escúchala aquí. Yo pensé que era cuento, pero trae los vouchers del dinero que depositó su hijo a los infelices estos que los secuestraron allá en Oaxaca. Los sacaron del hotel donde estaba con arma y se lo llevaron a un motel. No tienen abuela estos tipejos de veras. Y ya le dijimos que debe de denunciar, que no sé qué día sí. No, está muy asustado, hijita, está muy asustado, pero sí se le ve. Y es una gente ya mayor y estos hijos de mala madre les vale gorro que sea gente mayor, que sea gente joven, que sea quien sea. Y estaba creo que manejando todo esto desde la cárcel un tipejo. Deben de tener más cuidado. Trae los vouchers, dio más de 400 mil pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!